Bueno, en relación al aumento del programa Alimentos para Chile, la comuna de Hualpén, por supuesto que está muy contenta porque, de acuerdo a lo que se recibió durante el último tiempo, que fueron 2.609 canastas, no era suficiente para poder cubrir principalmente a la población más vulnerable de Hualpén, que estamos hablando de 18.000 familias que tienen el 40% de vulnerabilidad. Así es que, por supuesto, que estamos contentos de haber sido escuchados y en los próximos días vamos a poder abarcar un mayor sector y familias que hoy día no han podido tener sus necesidades primarias satisfechas. Por otro lado, también el reconocimiento que se le hace a la comuna de Hualpén a través del FIGEM, producto de la gestión municipal, esos recursos que bordean aproximadamente los 65 millones de pesos, también va a permitir reactivar ciertas acciones en la comuna, las cuales permiten poder cubrir hoy día lo que es más preocupante, la economía de las familias. La pandemia no solamente ha traído consecuencias desde el punto de vista de la salud, sino que también ha afectado significativamente a miles de familias la pérdida del empleo. Y, por otro lado, el aporte que ha anunciado el Gobierno adicional a los 430 millones que recibió la comuna de Hualpén durante el mes de mayo, por supuesto que para nosotros es muy significativo. ¿Por qué? Porque hay sectores de la comuna de Hualpén que, si quiere es cierto, uno puede ver unas bonitas fachadas en las viviendas. Adentro de las casas hay bastante necesidad. Tenemos un gran porcentaje de Hualpén que tiene un porcentaje superior al 40% en su registro social de hogares y que lo está pasando mal, producto de la cesantía, producto de que el emprendimiento no ha podido reactivar sus negocios. Hemos aprobado también la postergación de los pagos de las patentes comerciales porque hay locales que han tenido que cerrar su negocio o bien se han visto mermados en las ventas. Por tanto, por supuesto que estos recursos van a ser muy importantes para la comuna de Hualpén. La rendición en el proceso anterior de las canastas de los alimentos para el Chile fueron rendidos. Todo peso público ha sido invertido en la comuna de Hualpén y no me cae la menor duda que en todas las comunas de la región del Biodío han sido invertidos de una manera honesta y transparente para todos los vecinos de no solamente Hualpén, sino que para toda nuestra región. Y eso quiere decir que las autoridades, los alcaldes y alcaldesas de esta región están en terreno, conocen las necesidades y por tanto los recursos van invertidos a esa forma, a satisfacer las necesidades que hoy día más le aprenden a las familias.